El programa es presentado por Easy Car, entras caminando y sales manejando Nutri Snack, enjoy sweets without sugar Metro by T-Mobile y su tienda en Doral Beirut Ad Doral, la auténtica comida libanesa Endrina Brooks Swingwear es el traje de baño que viste, resalta y celebra la belleza de la mujer Aguacate Express, envíe más y pague menos Y como se lo hemos comentado ya a lo largo del día de ayer y hoy también bien temprano con Carlos Acosta Seguimos en esta transmisión especial Decisión 2020 El día después de las elecciones en los Estados Unidos todavía no tenemos claro un ganador ya Algunos expertos hace meses habían dicho ante diferentes medios de comunicación que no vamos a tener los resultados exactos en la misma noche de las elecciones O inclusive se iban a demorar por las cifras récord de voto por correo Así que seguimos a la espera de saber quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos Los votos todavía se están contando en varios estados claves del país Hasta las 8 de la mañana ahora el este Biden mantenía liderazgo en el colegio electoral con 224 votos por 213 de Donald Trump Se necesitan exactamente 270 votos electorales para ganar la presidencia de los Estados Unidos Estas y otras informaciones también las pueden conseguir en nuestra página web www.ebetlemiami.com Por los momentos nos vamos con nuestra querida Susana Buenos días Susi Buenos días Kerli Ya atentos por acá las informaciones como tú dices precisamente un final esto de fotografía Muchos lo han calificado así y es que minuto a minuto estamos siguiendo lo que serían estos estados decisivos El balance final de este proceso electoral para conocer quién obtiene la cantidad de votos necesarios por parte de los colegios electorales Mientras tanto comienzo comentándoles el suspenso en Estados Unidos acompañó esta noche electoral Y la mañana de este miércoles Donald Trump y Joe Biden definen voto a voto en cuatro estados la carrera por la Casa Blanca A medida que avanza el conteo de votos Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Georgia Con muchos sufragios enviados por correo aún por contabilizar Se convierten en la llave para definir quién se quedará con la presidencia El conteo de votos avanza en Estados Unidos La atención del mundo se comienza a concentrar en estos cuatro estados fundamentales Que definirán quién ganará la elección Estos estados suman un total de 62 votos electorales De los cuales 16 corresponden a Georgia, 10 a Wisconsin y 16 a Michigan Mientras 20 le corresponden a Pensilvania Que además es el estado natal del candidato demócrata Joe Biden Hay que decir que la atención desde Venezuela, Latinoamérica Diferentes países han estado muy atentos siguiendo esta jornada Una jornada que definitivamente ha sido calificada como histórica Y que precisamente este miércoles continúan dándole ese calificativo Una jornada histórica en la que por lo menos Florida le dijo sí al presidente Donald Trump Para su reelección ante la Casa Blanca Paso a otro panorama, precisamente en Florida donde Daniela Levin Cava ha sido victoriosa Se convierte en la primera alcaldesa en la historia de Miami-Dade Esto sí se conoció muy temprano y las autoridades venían indicando que podía ser así Que podíamos conocer ya los resultados locales más temprano Pues le corresponde directamente a las autoridades locales de terminar y publicar la información De esta manera Levin Cava, además que el recuento es mucho más bajo Con cerca de 54% de los votos a favor se convirtió en la primera mujer electa alcaldesa de Miami-Dade Luego de protagonizar una intrincada campaña electoral En la que volvieron a sobresalir los ataques personales Y no faltaron las posiciones partidistas El electorado de Miami-Dade eligió a Daniela Levin Cava para dirigir las riendas de la alcaldía Condal Una alcaldía en la que por cierto desde el año 2000 no hacía presencia el partido demócrata De esta manera Levin Cava con cerca de 54% de los votos a favor Frente a 46% de Esteban Bobo se convierte en la primera mujer electa alcaldesa Voy a pasar a otro panorama para que ustedes vean lo diversa que estuvo esta votación Y una cantidad de cosas que pasaron Bueno, desde la campaña comenzábamos a escuchar como algunas propuestas habían surgido Una de ellas era la de esta persona que votó por él en el día central de esta contienda electoral 2020 Se trata de Kanye West que votó por sí mismo tras una errática campaña por la Casa Blanca El rapero Kanye West votó el martes por sí mismo como el próximo presidente de Estados Unidos Tras una campaña marcada por declaraciones erráticas y especulaciones de que podría desviar parte del voto afroamericano del demócrata Joe Biden El cantante y diseñador de moda tuiteó que estaba votando por primera vez en su vida por el presidente de Estados Unidos Y que lo hizo por alguien en quien realmente confía, dijo en mí textualmente Más tarde publicó un video de sí mismo emitiendo su voto, esto fue este día martes Y voy a cambiar de tema radicalmente porque ciertamente un tema que no faltó en esta campaña electoral fue la pandemia del COVID-19 Bueno, esta información no se detiene, precisamente se siguen conociendo datos y sobre todo las recomendaciones de expertos Vean esto y estén muy atentos Hay un cuestionamiento que dice, ¿por qué vacunarse contra la gripe si lo que nos asusta es el COVID-19? Bueno, en Europa comenzó la temporada de gripe al mismo tiempo que ocurre la segunda ola de contagios por coronavirus La Organización Mundial de la Salud está recomendando vacunarse para mantener el sistema inmunitario fortalecido Y es que han indicado que de coincidir esta gripe estacional con un posible COVID-19 Pues la situación o la salud de un paciente podría agravarse más Así está el panorama informativo, por supuesto, siguiendo lo que está ocurriendo en Venezuela Todo esto lo vamos a tener en nuestras próximas emisiones de noticias CBTV Y además en nuestras diferentes plataformas informativas CBTVMiami.com Con la información que usted necesita conocer en el momento que ocurra Y también arroba EBTVMiami Nuestra cuenta en las diferentes redes sociales Con esto regreso contigo, Kerli Gracias Susana Y antes de hacer nuestra primera pausa comercial Es momento de hablarles de Beirut Doral Restaurante La auténtica comida libanesa Porque hablar de la cocina libanesa es hablar de aromas y sabores mediterráneos Mezclados con el mundo árabe En Beirut, Doral Restaurante de Tradición Familiar Servimos la auténtica comida libanesa casera y presta todos los días Además, en las actuales circunstancias y respetando todas las normas sanitarias Puedes venir y disfrutar de una experiencia gastronómica extraordinaria En nuestra terraza al aire libre Con una maravillosa vista del lago Usted no va a encontrar en Miami Ningún restaurante con estas características En las que además va a disfrutar de la auténtica comida libanesa Donde puede gustar de nuestro variado menú Por supuesto con nuestros platos principales y deliciosos postres Y si lo que quiere es comer en la comodidad de su hogar Y venir a recoger su pedido Solo tiene que llamarnos al 786-615-7821 Si así lo desea, también le llevamos el pedido a su casa Beirut, Doral Restaurante, la auténtica comida libanesa Hacemos una pequeña pausa Al regreso Andy Salandi estará con nosotros Haciendo los análisis de los videos que son tendencias en las redes sociales Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!